Sobran las damitas, pura cosa bien hecha Eso, vámonos, vámonos ahorita pa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien! Y a mirar al novio que de ese se trata ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Salud y piso! se va hasta la esquina y arriba las batallas y ahora más rapidito ¡Fuerte los aplausos! ¡Y ahora los caballeros! ¡Ese chibledo de los caballeros! ¡Que se escuche bien machico! ¡Va! ¡Eso! ¡Mira caballeros! ¡Ahora mi compadre! ¡Ahora queremos verlos pasar a bailar! ¡Ahora de caballeros! ¡Vamos caballeros! ¿Dónde está el padrino? ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Ale! ¡Los padrinos! ¡Los caballeros! ¡Los jóvenes! ¡Que se van ahí se encuentran! ¡Vámonos! ¡A bailar la viborita de la bar! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Ya se quedan, agárrense, no se sueñen, amárate con concierto, amárate con las 10 lunas, amárate, cuando más perdonamos este video. Cuidado, vea. ¡Vamos, abrazados! ¡Vamos con el novio! ¡Buenos amplazos! ¡Buenos amplazos! ¡Ahí quedo, compadritos! ¡Ale! ¡Pues bueno, nos informo a mi compa Alberto! ¡Buenos amplazos! ¿Una chela? ¿Una rola? ¡Ale! ¡Una rolita, compadre! ¡Buena suerte! ¡Ahorita se la comenzamos esperando, saludcita! ¡Saludcitos de la buena! ¡Sale, saludcita, saludcita! ¡Para todos! ¡Para los caballeros que agarraron el novio por ahí! ¡Una chelita! ¡Que la festejen, compadre! ¡Porque lo agarraron bien duro, verdad! ¡Sale! ¡Pues vamos avanzando con más música! ¡Hoy para todos ustedes! ¡Para la gente bonita que nos está acompañando hoy en esta noche! ¡Hoy para toda la gente de Chachihuapan! ¡Sale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa, compadre, por ahí? ¡Sale, compadre! ¡A ver, ahorita te atendemos, compadre! ¡Sale! ¡Pues vamos avanzando con más música para que sigan bailando, sigan disfrutando hoy en esta nochecita! ¡Hoy para toda la gente bonita! ¡No! ¡Para los padrinos que todavía se encuentran por ahí festejando, verdad! ¡Ya que estamos de fiesta hoy en esta nochecita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Hoy! ¡Para que mañana estemos ahí todos! ¡Pero bien cansados, verdad, ya, de tanto baile! ¡Sale, compadre! ¡A ver qué tenemos por ahí! ¡Qué nos importa por ahí, mi jovenazo! ¡Sale, cabrón, amigo Alberto! ¿Qué pasó, compadito? ¿La... qué? ¿Música del antiguo? ¡La antigüita! ¡La antigüita! ¡Ah! ¡Ja!